WANDERASKIGRU 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 2012 Versus GRU En esto me preparo como gallo de pelea Y si no encuentro una base Me la chingo de a cabela Penejos que me copean y aun así no pelan No llaman drogadictos Porque los putos son fresas Disfruto el humo verde sabes que me vale No puedo remediarlo aun me acuerdo De todas esas promesas No puedo olvidarlas Mucho menos dejarte a ti atrás Tu me has vuelto indispensable para mi Y pues no puedo fingir Pero de tu boca escuché El cap de doble pilo se extiende como la mara Caramba El rap de guerra waldanasi lo resalta Y si un día esto falta Que el pueblo me lo demanda Pero si eso no pasa Seguiremos dando la tacita Cita Vea Pura pinche calidad Pura letra que penetra abrazo con agilidad Muros caen al piso como si fuera Unicel No me siento mas Pero tu me has de crecer Y detengame Que no le tengo temor Que su rap es pura lengua y el puto mereñar Darles lo que piensa mi mente No quedarme callado ni ser la burla de ojetes Esto que les lanzo es algo muy ardiente Al primero que toque lo dejará inerte Aquello es suficiente no quedarme callado Hasta el día de morir Espero Que nunca salga de su pensamiento Que pueda ser eterno y vivir en su recuerdo Ya estoy muerto Pero mi rima es inmortal Empezare el camino que nunca terminará Desde el mas allá estaré para protegerlos Cuando miren al cielo espero que pueda verlos 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 Prendele al estereo Se que es algo insano Pero al puto que hable de esto de un putazo lo callamos Como gusanos los pisoteamos Y a las moscas las atrapamos Prendele al estereo Se que es algo insano Ya lo saben cabrones que con nosotros nadie puede Yo lo pienso lo escribo y dejo que ustedes no lo intenten Que si no le respondo esto harán No perder mi tiempo Puras perras rabiosas Que les hace falta talento En rap soy un conron Mi estilo es el Dirti Soul Vítencia a la verdad que inició esta conecta Con H mayor El siastro y el checho en acción Grabando esta canción Penetrando el trato que buscabas Ser un goleador Miglareador apasionado del fútbol Tal vez te aburriste de la pobreza Pero los ricos también lloran de que les sirve la riqueza El dinero fácil viene y así de fácil se va Una madre que se marcha ya nunca volverá Me gusta verlos llorar Llantos y quejidos solo se van a escuchar Me gusta verlos llorar En lo oscuro de la noche me escucharas carcajear Me gusta verlos llorar Hágase a la verga retroceda para atrás Me gusta verlos llorar Cuál danástico y desmoronando arriba Años sin verte Y tu besa en las mañanas Mi pasto lo enverdece Me dolió tanto perderte O se que fue lo mejor Estoy alegre Y no decepcionado Que mi padre fue sincero El mejor de los soldados Su recuerdo me abraza Y el dolor de su partida me quemaba Como brasa La tristeza envenenaba Y mi vista lo cegaba Lo más triste a no miraba Y escuchar esas palabras No me importa lo que digan Me mantengo como siempre cuesta arriba Callando a maricas Ya mira Que no eres tan bueno Como tú creías Falsa ideología Ten cuidado que ella está alterada La puta rauría Lo siento Si se sintió ofendida Pero no confundas Estas pinches rimas Esto no es pa' ti ni para nadie Solo es pa' el pendejo Que es el asqueratro Cabo novato Trato vato Porquería en estos zapatos Vato el estilo sensato Trato de encontrarlo abstracto Como un tractor Pego con mazo de toro El detector De la rima de cartón Lo suyo suena conciador Toma afecto bismol Pa' vos clavo un clavito Y ahora hasta lo quito Lo conciador en el acto Cuando eres tipo Acto 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 Acto